Por este no, por aquí están dos ocupados. Sí, acá hay uno. Ahí hay dos. Hay dos, quedan dos. Bueno, estamos en la rueda de prensa con Andrey Estupiñán, que es la nueva cara del Junior. No ha tenido un contacto con los medios. Fue presentado a través de las plataformas, de las redes sociales del club. Y hoy, pues, se está cuidando de esta primera rueda de prensa aquí ante los periodistas. Diez minutos, comenzamos a partir de ahora. Vamos a probar acá. Bueno, le damos la bienvenida oficialmente a Andrey Estupiñán, nuevo jugador de Junior, que fue presentado la semana anterior oficialmente como jugador del club. Y hoy le hacemos ante los medios su presentación. La primera pregunta hace José Urillera, del MEP. Gracias, Sebastián. Andrey, buenas tardes. Bienvenido a Barranquilla. Y preguntarle cómo se da su llegada. Quizás sorprendió un poco porque se está buscando un delantero de otras características. Se hablaba de un delantero de Ario, que es un jugador que se mueve bien en el frente de ataque. ¿Cómo se da su llegada a la oportunidad de hablar con el profe Reyes? ¿De qué quiere con usted? ¿Y hasta cuándo es su vínculo con el Junior? Bueno, gracias por la bienvenida. La llegada acá, pues bueno, fue sorpresiva también para mí porque no sabía pues que venía para el Junior. Pero bueno, estando libre se facilitaron las cosas y se pudo llegar a un acuerdo. Y por eso pues se da mi llegada a Junior. Con el profe sí he hablado y pues es ya lo que quiere de mí. Y pues bueno, como tú dices, saber cómo moverme en el frente de ataque y nada, aportarle al equipo. ¿Lo del vínculo? ¿Por cuánto tiempo? Por un año. Préstamo por un año. Dicha partida del gol que se vive hasta la siguiente. Llama la atención con la buena tarde, Andrey. Eso es lo que usted dice que no es esperado de llegar a Junior de Barranquilla. ¿Qué plan tenía o qué estaba analizando? Y ya estando aquí en Barranquilla, ¿qué tiene para ofrecerle a Junior? Porque aquí no se está buscando que el jugador llegue. Quizá, y eso es rápidamente, porque ya van cuatro fechas y el equipo solamente tiene tres puntos en la tabla. Y con la inversión que se ha hecho de 2020 hasta acá, es para que este equipo tuviese demasiado picos. Es bueno, sí. La idea es llegar a aportarle al equipo una vez. Se está entrenando, se está trabajando y pues bueno, ya es posición del profe para cuando quiera contar conmigo. ¿Sobre el tema de lo que tiene para aportarle al equipo? Bueno, por supuesto, soy un jugador que aporta goles. Creo que es lo que el equipo ha estado necesitando y han estado pidiendo. Pero bueno, espero aportar goles y el fútbol que pueda. Bueno, yo voy a la cama. Yo voy a la iglesia a la segunda, yo. Bienvenido, André. Usted en Santa Fe jugaba de extremo, pero lo veíamos libre en atal, por dentro, por los dos extremos. ¿Cuál es el extremo donde se siente mejor y por qué? Bueno, buenas tardes Bueno, no, como tú dices Normalmente me muevo Por cualquier parte del ataque Pero pues, casi siempre he jugado por izquierda Me siento mejor por izquierda, me gusta más Y pues bueno, igual estoy a disposición De donde me necesita el profe Juan Carlos Rocha, ahora 7.24 Hace la siguiente pregunta Con el saludo cordial, André, bienvenido ¿Cómo respeto el grupo? ¿Cómo ha sentido la ciudad? Y hay mucha presión Por lo que Por el momento que está viviendo el Junior de Barranquilla Hoy en día, que no se han ganado los resultados Está en el tibia y está ahora Del puesto del técnico ¿Cómo ha asumido toda esta situación? Bueno, buenas tardes No, creo que Bueno Lo de los goles pues es Es seguir trabajando Tener paciencia Y yo creo que hay un muy buen grupo Pues hay muy buen equipo Y creo que eso va a llegar Van a llegar los buenos resultados Y nada Seguir trabajando ¿Y el momento que encuentras Que de pronto la gente Está en el tibia y está En el técnico En duda De su continuidad Por este partido ¿Cómo lo asumen? No, pues yo creo que eso Ya es algo administrativo Que manejan ellos ¿No? Porque no tengo nada que ver ahí Pero llegar y encontrar O sea, con esa situación En paso No, como te digo Yo independientemente De quien esté Venga a hacer mi trabajo bien Es lo que me corresponde a mí Angie Jaramillo Del ámbito.com Hace la siguiente pregunta Buenas tardes Bienvenido una vez más A la ciudad de Barranquilla Hablas un poco De su integración Con el equipo ¿Qué ha hablado Con el grupo Acerca del próximo partido Que se avecina Para el equipo Barranquilla Bueno Buenas tardes Bueno Se ha hablado Que hay que ganar ¿No? Independientemente De cualquier cosa Hay que ganar Se ha trabajado Mucho en ataques Se ha trabajado Para ganar Y bueno Ir a pasto A eso A ganar Sebastián Neum De Tokio Sports Pásalo así De Tokio Andrea y buenas tardes Darte la bienvenida Al club ¿Cómo te sientes En la parte física? ¿Cómo has estado? ¿Entrenaste en algún momento Con Independiente Santa Fe? ¿O tienes de algún parón? ¿Y cómo te ha tocado La temperatura acá En Adelita? ¿Cómo te has sentido Con los primeros días De entrenamiento? Hola Buenas tardes Sí Estuve un tiempo parado Estuve Práximamente Una semana Con Santa Fe En Enero Y pues Personalizado Que estuve trabajando Mientras Mientras no tenía equipo Y pues El equipo me ha cogido Muy bien Los compañeros Me han recibido De la mejor manera Trabajando pues Ya con ellos Y Como les digo Estar presto Para cuando el profe Me necesite Sergio Vargas En el equipo ¿Qué es el equipo Para precisamente Como tú le decías Hace un rato Ganar Ahí en Pacho? Bueno Es una plaza difícil Como todas Pero pues Como te digo El equipo Está trabajando Para ganar Aquí no No trabajamos Para empatar Ni para Otros resultados Solo trabajamos Para ganar Y pues bueno Queremos ir a Pacho El profe está trabajando Para ello Y queremos Ganar ¿Están listos Para jugar? José Oliver Para Ya El primer favor Que te pese Vale ¿Por qué? ¿Cuál es la muerte de respeto? Sí Tengo una pregunta Y ahí va a Ponegar Por favor José Oliver De jerarquía A EPC Hace la siguiente pregunta Buenas tardes Andrey Quería preguntarte ¿Cómo es Andrey Estupiñán Como jugador Para que el hinchado Y un hinchado Te conozca Y lo segundo es Hay varios delanteros En el equipo ¿Qué puedes tú Aportarle Diferente al club Desde tu forma De juego Gracias Bueno Mis características Es un hinchado Rápido Habilidoso Potente De gol Que es lo que Más me caracteriza Y pues bueno Eso es lo que Quiero aportarle A este Junior Carlos Polo De Camerino de Gol ¿Qué estás Hace la última pregunta? Bueno Andrey Y darte nuevamente La mi habilidad Como lo acabas De decir En cuanto al aporte Personal Junior hoy Tiene una deuda De cara al gol Dos goles En cuatro partidos En lo personal ¿Cómo puedes aportar Ese equipo Ante la falencia Que hay Que es de no poder Convertir gol Bueno Como te Como les dije A tu colega Hemos venido Trabajando Por supuesto Es Creo yo Llegar con confianza Parte del trabajo Tener confianza Y nada Más confianza Te va a dar Llegar Y poder aportar Los goles Y lo que Está necesitando El equipo Muchas gracias Andrey Estupiñán Por su tiempo Que nada De saber Bueno Ahí estaba Andrey Estupiñán Estaba Andrey Estupiñán Le quiero comentar A los Videespectadores Habituales Apagamos el Apagamos Apagamos el Bic Un instante Por favor Les quería comentar A los Videespectadores Un saludo Para todos Para Ricardo Pineda Dice que todos Llegan como estrellas Y se estrellan En Junior Esta 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 transmisión Tiene una característica Distinta Porque Para compartirles A ustedes El pequeño incidente Que se ha presentado Ahora con el Dispositivo Nos ha hecho El giro Bueno Estamos Tráelo por acá Intentamos hacer el giro Para que estuviera Formato horizontal Pero bueno No se quiso El teléfono No se quiso No se quiso ubicar En el formato De costado Pero bueno Aquí estamos Vamos a esperar Que venga Vamos a esperar Que venga El próximo invitado No sabemos De quien se trata Vamos a apagar Este dispositivo Acá Para que no se nos Filtre el audio Eso Correcto Correcto Apenas llega El otro invitado Entonces lo ubicamos Nuevamente Ya en la mesa Principal Andrés Estupiñán Andrés Estupiñán Bueno Con las respuestas Yo pienso Que apenas Lógicas Es un Jorge Que recién Está llegando Que encuentra Una situación En el equipo Y no tiene Ningún tipo De responsabilidad En cuanto a llegar Y en cuanto a Oportar Porque en este instante Pues es una incógnita Por lo que pueda brindar Pero pensamos Que algo puede sumar En este equipo De Reyes De hecho De hecho Para comentarles A ustedes también A manera de curiosidad Por acá estuvo El técnico Antes de arrancar La rueda de prensa Tuvo Pues un detalle Un gesto Con los periodistas Saludó A todos y cada uno Todos y cada uno De los que estamos acá Pero el técnico Están entregando Declaraciones Yo creo que En cierto modo Es entendible Es entendible Por acá llega Federico Anduesa También reciente De vinculación Del cuadro Barranquillero Vamos a ubicar Nuevamente El micro Lo encendemos Lo colocamos allá Por favor Entonces Para poder Decer el audio En directo Desde la declaración De Federico Anduesa Ya vamos A tomarlo Acá en cámara Bueno ahí está Federico Anduesa Está el colega José Buñera Sebastián De acá Del departamento De comunicaciones De la conferencia De prensa Primer partido Ante el deportivo Pasto Este sábado De la tarde Departamento De la libertad Ahora nos acompaña Federico Anduesa Es la primera pregunta La hace José Guillera Federico Buenas tardes Preguntarle Cómo se sintió En el debut Cómo va ese periodo De adaptación Que siempre es importante A las personas Que vienen del sur Del continente Al tema del calor De la humedad Y ¿Quién cree Que le puede faltar Al equipo Para empezar a ganar Que ya la gente Está pidiendo Que puedan sumar De los tres puntos? Bueno Buenas tardes Buenas tardes A todos Me sentí bien Me sentí bien En líneas generales La verdad que Desde la última fecha Del torneo argentino Que no disputaba Que no disputaba 90 minutos Así que Que nada Creo que Que me sentí bien Y que con el tiempo Me voy a ir adaptando Sin duda Cada vez mejor Y después Nada El otro día Se vio en el partido Claramente Que el equipo Precisó Nada más Un poquito más de suerte Que la pelota entre Creo que a partir de ahora Van a empezar A entrar todas juntas Así que Nada Estamos tranquilos Con la buena tarde Para ti Federico Un gusto saludarte Hablamos acá En la entrevista De la charla anterior Con Estupiñán Sobre el tema De la presión Tú estás recién Llegado al club Y sabes que es una Situción un tanto Apremiante La exigencia De ir a buscar Un resultado A una plaza muy compleja Por el tema altura El tema temperatura ¿Qué tanto está En el grupo En la parte interior Del equipo Sembrado ese ambiente De presión ¿Sientes que hay Presión en el grupo O sientes que se están Tolerando las circunstancias Difíciles por el tema Resultado? No, el grupo está bien La presión es normal De un equipo Que es grande Y que te exige Ganar todos los partidos Y claramente Los resultados No se nos vinieron dando Pero la verdad Estamos trabajando Con todo Para que eso cambie En el partido Con Unión Magdalena Pateamos 27 veces al arco No la pudimos meter Es verdad Pero ya van a entrar Hay que tener confianza Nosotros estamos trabajando Obviamente Que queremos ganar Queremos que entre Y queremos que Somos los primeros Los primeros que queremos ganar Para darle esa alegría A la gente Que creo que se la merece Y nada Hay que seguir confiando Que estamos trabajando duro Y que las cosas se van a dar Gracias Hola Federico Me imagino que El resultado también El resultado también es un poco mentiroso El del partido Con Santa Fe Porque Santa Fe Tuvo su chance También antes No la pudo concretar Pero bueno El fútbol es así Después Bueno Mediante un penal Encontraron La ventaja Y después Después lo pudieron abultar También con Con buenos contragolpes Creo que nada Que nos tenemos que cuidar De eso Es un equipo duro Como lo son todos Es una liga muy Muy competitiva Así que Que nada Nos vamos a tener que cuidar De eso De los contragolpes Y después Ir a proponer Nuestros juegos Andrés Barros De TMS Hace la siguiente pregunta Buenas tardes Federico Bueno Tienen esta semana Larga Después de ese partido Que terminó Mantener Pensar que tienen que enfrentar A los deportivos Basta un rival Al que prácticamente Hace 6 años No se ven En el estadio Libertad ¿Cómo Se preparó el equipo Básicamente tú Durante esta semana larga Y aparte Entendiendo que Es un reto Muy complicado Y más por la situación Que está viviendo Actualmente el equipo No Nos preparamos Nos preparamos bien En lo personal Nada Siguiendome Adaptando Conociendo bien A mis compañeros Siempre es buena Una semana larga De trabajo Para poder Para poder trabajar Bien el partido Así que Nada Como te digo Vamos con nuestras armas A intentar romper Esa racha Que me decís vos Que la verdad No la sabía Pero bueno Vamos a ir obviamente A ganar Lo voy a llegar Delante de cara Con radio A hacer las seguidas De otro Saludos Tengas que hacer a mí Primero que nada Y segundo En Argentina Lo enfrenté una sola vez A Juan Obviamente Que sea la clase De jugador que es Acá nos aporta mucho Nos aporta mucho De donde sea Acá cada uno Sabe el rol Que tiene que cumplir Y como te digo Estamos todos tirando Para el mismo lado Todos con el mismo barco No importa si Juan está jugando Un poco más retrasado O un poco más adelante Cada uno sabe Lo que tiene que hacer Y es lo que tenemos Que hacer acá en adelante Para poder conseguir Los resultados Esto no El equipo Somos 11 Más Somos 30 personas Que estamos tirando Para adelante No importa Los nombres propios Acá Acá lo que tiene que importar Es el conjunto Es Junior Es el club Así que Nada Vamos a ir a defender Eso como ya dije ¿Cuáles han sido Las indicaciones Claras Precisas Que te ha dado el profesor Para fortalecer Esas debilidades De la defensa Bueno No Nada Lo que he hablado Con el profe Era de Mantener el orden De estar tranquilo De ir adaptándome De a poco Pero nada Intentar mantener El orden Creo que Es algo que Que siento Que es mi forma Mi forma de jugar También La de hablar Intentar ordenar A mis compañeros Y aportar Lo que me toca Andrés Macías De AM Sports Hace la siguiente pregunta Buenas tardes Fede Bienvenido También a la Consecación De Averaquín De un club Tantigioso Como yuno Primeramente Vimos Con base Su debut Muchas facetas Aparte del juego Aéreo Buen marcaje En zona Salida limpia Conceder usted Que aparte del juego Aéreo Que es lo que Le caracteriza a usted Que otros componentes Que otras cosas Desde su riqueza Técnica Y su preparación Y su formación Como futbolista En el sur De este maravilloso Continente Le puede aportar El colectivo De yuno Suscríbete Muchísimas gracias Bueno Gracias Gracias por la bienvenida La junta Ya me la hicieron Cuando llegué al club En la primera reportaje Que hice el día De la presentación Y dije Lo mismo que te voy a decir Ahora Que la gente Y mismo ustedes Me vayan conociendo Y viendo Con el correo De los partidos Pero soy eso Soy compromiso Soy dedicación Al grupo Al equipo Así que Nada Eso es lo que Mayormente van a ver Buenas tardes Bienvenido a Barranquilla Mirando Las características Del Junior Analizando las Del Deportivo 4 ¿Cómo creen ustedes Que deben ir Y ganar este compromiso En medio de tanta presión Que se habla Por el resultado? Gracias Bueno Creo que Como decís vos Por el tema De lo que es la altura Y eso Hay que hacer un partido Inteligente No hay que No hay que correr De más Digamos Porque ellos Desde ese sentido Quizás puedan tener Una ventaja Pero después Bueno Hay que seguir Hay que seguir La línea que venimos siguiendo En cuanto al juego Digamos Así que Que nada Ir con esa idea Pensando en nosotros Y después Sí obviamente Hacer un partido Inteligente Por estas características Que te digo Que se da Justo de la ciudad Pero Pero nada Ser inteligente E intentar Intentar meterla adentro Porque lo importante Es que las chances Las generamos Creo que tendría Preocupación Si las chances No se generan Pero creo que las chances Se generan Y hay que Hay que solamente Esperar que entre Federico Ya ahorita Te preguntaban Por el calor Por tu adaptación Pero es muy común Se habla mucho De que los jugadores Del sur del continente Argentina Brasil Le temen mucho A la altura Este próximo partido Que viene Va a ser En la altura De Paz ¿Has jugado En la altura? ¿Sabes cómo es el tema? ¿Te han hablado? ¿Cómo va a ser Para afrontar ese partido? Sí bueno Anteriormente Tuve dos ocasiones Que jugué en la altura Jugué en La Paz Y jugué Contra Sport Bancayo Que también tiene Un poco de altura En cuanto a eso Que me deciden Los jugadores del sur Habría que preguntarle A la sub-20 de Uruguay Que es un lindo Sudamericano Jugando en la altura Y creo que no No le costó Más allá de la juventud Obviamente Que tenían los chicos Pero Pero bueno Creo que la altura Le cuesta a cualquier persona Del llano No solamente Lo del sur Creo que cualquier persona Que está acostumbrada A un tema biológico Cualquier persona Que está acostumbrada A vivir toda su vida En el llano Cuando va a ir a la altura Le va a costar cosas Que quizás El que está acostumbrado A vivir a la altura No le va a tocar Y obviamente Más en un deporte Que te demanda El físico Entonces creo que Nada Que no hay que tenerle miedo A eso Obviamente saber Que es un factor más Que está ahí Y que obviamente Va a tener una desventaja Como dije antes Con las personas Que están entrenando Y viviendo ahí Pero Pero nada Como el ejemplo Que te puse antes A Uruguay no le fue muy mal Así que Que nada Espero que me vaya bien También a mí La última pregunta Gracias Juan Carlos Rocha De la siguiente Me salió cordial Federico ¿Cómo va tu adaptación grupal? Con tus compañeros Con los cienos En la manera de jugar Y con respecto a esa situación ¿El grupo cómo toma O cómo asimila De pronto La situación Que está viviendo actualmente El técnico Reyes Al no conseguir de pronto Un resultado positivo El próximo sábado Frente al Deportivo Pasto Está dependiendo De que no continúe En el cargo del equipo ¿Ustedes cómo Asimilen esa situación? Con el saludo cordial Bueno Un saludo ¿Cómo fue la primera pregunta Que me hiciste? ¿Me hiciste? Tu adaptación grupal No, la adaptación La verdad que muy bien Muy bien Los chicos Se nota que es una calidad humana Tremenda También tener cerca A Seba A Seba Viera Me ayudó mucho Me ha ayudado mucho La adaptación No solo en el grupo Sino en la ciudad Y después los muchachos Me recibieron Con los brazos abiertos Así que Desde ese sentido Muy contento Cada vez con más Confianza Para estar con ellos Ahí en el grupo Y después Con respecto al entrenador Acá nadie se plantea La continuidad Ni nada de nadie Acá el grupo Respalda al entrenador Y al actual cuerpo técnico En ningún momento Nos estamos planteando Si gana, sigue O si no gana, no sigue Eso no La verdad que no pasa Con nuestra cabeza Tiene el apoyo total Del grupo Así que Nada, no tengo más Nada que decir Muchas gracias Federico Un beso por su tiempo Finalizamos ¿Cómo se hace? No sé No, gracias ¿Cómo se hace? Bueno Ahí estaban las palabras De Federico Anduesa Defensa Central Uruguayo Que Que ha llegado Al equipo Bueno, una gran cantidad De comentarios Paguémoslo Una gran cantidad De comentarios Vamos a ver por acá Vemos por dentro A Ramiro Ramos La Madrid Esa opinión Es un correctón Más Esos jugadores Nos suman Necesitamos Jugadores de buen pie Que hablen el mismo idioma De Quintero En fin Bueno Esta es la La dupla Que ha asistido Esta tarde aquí A la Rueda de prensa Me decía señor No, todavía Ha asistido la rueda De prensa Y bueno Pensé que de pronto Iban a invitar a John Vélez John Vélez Que estuvo con la Selección Colombia Sub-20 Que llega también A aportar Va a ser un Un aporte significativo Para el técnico Especialmente en esa zona De volantes En la que ha tenido Dificultades para armar Especialmente El doble pivote O el acompañamiento O el acompañante Mejor del 5 Por eso pues Las variantes Que se han presentado En esa zona del equipo También en el sector Defensivo En fin En ese aspecto Pues creemos que Esta presencia De John Vélez Acá Era importante Pero bueno El equipo de comunicaciones Contó por Convocar a estos dos jugadores Por acá me dice Luis Arturo Torre Negra En caso de cambiar El cuerpo técnico ¿Cuál sería el compromiso De los jugadores? Sí Es que Bueno Tuvimos un inconveniente Con el tema Y esto pues hace parte De la interna De nosotros Pero lo queremos comentar Porque Algunos se preguntarán ¿Por qué transmite En formato vertical? Bueno Precisamente tuvimos Un inconveniente ahí Con un bloqueo Que no encontramos La solución Y tampoco pues Eso nos permitió Hacer la primera La pregunta En la primera Presentación De Stupillán Porque es que Yo pienso que Cada jugador Que viene a Barranquilla Debe asumir un compromiso Por más Digamos Liberado que esté De responsabilidades Un jugador Que viene a Barranquilla Pues debe plantearse Un reto ¿A qué viene usted? ¿Cuál es su compromiso? ¿A qué se compromete Con la afición? Entonces Ese punto pues No lo pudimos No lo pudimos resolver Por lo menos Con Stupillán Porque bueno Ya esa pregunta Se le hemos planteado A Federico Anduesa En la rueda de prensa De presentación Pero Lo que pasa es algo Señores Videoespectadores Bueno Acá me dice Fernando Camargo Lluna está como El último Tema de Checo Acosta Puro tilín Tilín Y nada de maleta Oíganme Yo creo que ustedes Comparten conmigo El criterio De que De que sí Rayez tiene responsabilidades Es el que responde Por el equipo Responde por la conectividad Por el funcionamiento Por la propuesta Por el juego Por la preparación Pero los jugadores Pero los jugadores También tienen que salir No respuestas verbales No respuestas verbales Sino respuestas en el campo Porque el compromiso Aquello del sentido De pertenencia A los jugadores caribeños Realmente hasta el momento No se ha notado Y ya lo advirtieron Aquí en nuestro canal Pues hemos presentado Voces como la de Giovanni Hernández Como la de José Lichunga En el sentido De que Para tener compromiso Para tener sentido De pertenencia No hace falta Haber nacido en Cartagena O en Montería O haber nacido En Santa Marta Y Terral Junior Por aquello De que es un equipo De una región caribe Acá se trata De ser profesionales Es la correspondencia Que debe tener La presencia De un jugador Su vínculo Con una institución El profesionalismo O La capacidad De respuesta Que tenga Desde el punto de vista Del sacrificio De la entrega De la búsqueda De sus propios objetivos Y del objetivo común Pero realmente Desde mi punto de vista En este momento No hemos visto Nada diferente A lo que vimos El semestre pasado Más allá De la diferencia De nombres Y de personas Ha habido Un cambio Sí Rotundo En muchos frentes Del equipo Pero también Se ha llegado Uno a preguntar De estos jugadores Que han llegado ¿Cuál es la gran diferencia Que se sienta Con respecto A los que se fueron? Porque es que En ambos casos Pues está primando Yo sé que apenas Van cuatro partidos Alguien me ha dado Pero es que apenas Van cuatro partidos Sí, pero es que Tenemos que pasar a raya Porque cuatro O cinco partidos Pueden ser el 25% De un campeonato Y eso Son 15 puntos Suma casi que En condiciones normales Para un equipo Consiguiera El logro Casi que la hazaña De sumar 15 de 15 Es Casi la mitad De su clasificación Entonces De eso se trata Amigos Videoespectadores Esta ha sido La rueda de prensa Que hemos transmitido En vivo De la sede Deportiva del Junior Ahora pues el equipo Va a hacer unos trabajos De campo Seguramente Pues no nos permitirán Ver lo que se planifica Para el compromiso Frente al Deportivo Pasto El técnico Arturo Reyes Ha dicho Bueno No ha soltado prenda Porque se le preguntó Por el caso de Baca Que lo que se corre Para las bambalinas Es que Baca No estaría en el partido Por el tema de su nivel Que estaría Brian León Ayer lo presentábamos En un video Y lo de Juanfer Quintero También toma fuerza Pero yo me resisto A creer Desde el punto de vista Del sentido común Que el técnico Del Junior Deje de usar A Juanfer Quintero Que es Su gran As Debajo de la manga En cualquier plaza Donde se presente Y ya lo ha demostrado Es el diferente del equipo Sin estar al tope En su condición física Es un jugador Que marca diferencia Inclusive que creo Que interpreta mejor Las ideas del técnico Arturo Reyes Que el resto de jugadores Os dejo entonces Con la inquietud Y esperemos a ver Que se publica En torno al listado De convocados Que eso pues decanta En buena manera Lo que ha sido O lo que será Mejor dicho La planificación Del compromiso Por acá me escribió José Machacón El primo de Barranquilla Están desesperados No No Le dan las redes sociales Le dan las redes sociales No es el periodismo Igual Pues uno quiere Que el equipo Surja Y se destaque Desde el punto De vista del rendimiento Más allá de la parte De resultado Que también muestra Un buen espectáculo Pero igual A mi Mi trabajo Me representa lo mismo Gane Julio Empate O pierda No tengo por qué Tener desesperación No sé No he escuchado Del resto de colegas Pero es simplemente El sentir De la decisión Porque es que no son Los cuatro primeros partidos De esta liga Es lo que viene de atrás Y no solamente Lo que pasó Con Comensanio Lo que pasó Con Juan Cruz Es lo que pasó Con Amaranto Perea Es lo que pasó Con el mismo Arturo Reyes Entonces Son tres años Casi cuatro De esta sequía Futbolística Y Caramba Si hablamos De sentido de pertenencia A mi me pertenece El Junior En el sentido De que yo soy De la región Simplemente De eso se trata No es ninguna desesperación En todo caso Pues gracias por la sintonía Por acá está Richard Martínez Richard hoy estamos Un poco flacos acá O sea que tienes que ubicarte Acá en el espacio De la cámara Porque Estamos transmitiendo En formato vertical Por fuerza mayor Por fuerza mayor ¿Qué reflexiones te quedan De la conversación Con los jugadores Andrés Tu opinión Con las buenas tardes Y Federico Andrés Si bueno Con las buenas tardes Rodolfo Saludos por hoy día Para todas las personas Que nos ven a través De Cuida Sports No simplemente Aquí los jugadores Ellos no saben Nada Absolutamente Nada acerca De una situación De cambio de técnico Eso lo dicen De O sea De aquí Para la prensa Pero allá adentro Ellos tienen que saber Entender que la situación No está fácil Y que El conducto regular Siempre se reviente Por el lado del técnico Nunca por los jugadores Muy pocas veces Escuché yo Que sacaron jugadores De un equipo Por A o B O C De circunstancia En pleno comienzo De una competencia Más fácil Más fácil que se reviente Por el lado del técnico Que va a pasar Con el profesor Arturo Reyes Nombre sencillo Tiene que Este equipo Ganar en pasto Y va a llevar La buena noticia Es que va a llevar Todo el equipo Principal Porque esa era La incertidumbre Que teníamos Como que va a ir Un equipo de Alterno Un equipo combinado O un medley A jugar a la altura De pasto Cuando tú apenas Tienes tres puntos En la tabla de clasificación Estás en el puesto 13 Tienes que ir con todos Y lo estás perdiendo Tienes que tratar De sacar La mayor cantidad De puntos Eso es lo más lógico Hay un detalle También que Me llamó la atención Y es que Andrés Dice que Hay un compromiso Y ese compromiso Todos tienen que tirar Para el mismo lado Y en lo mismo También se lo escucho A Estupiñán Que el compromiso Es que todos Empujen el barco Hacia adelante Ahora Sigo preguntando algo Rodolfo El respaldo es Fuera de la cancha Porque el respaldo Dentro de la cancha No se está viendo Con los resultados Entonces No solamente Es el técnico El responsable Principal De todo esto Son los jugadores También Los que con su rendimiento Tienen que demostrar Cambiaron 14 jugadores Entraron 14 jugadores Seguimos en lo mismo Del 2020 Desde septiembre De 2020 O sea Hay que revisar esto Vamos porque Tenemos que ir a conferencias A observar el tema Del trabajo En la sede Bueno Muy bien Muchas gracias Richard Sí De acuerdo De acuerdo Con lo que plantea Richard Vamos a ver Vamos a ver Que nos trae Saludos Zurdo ¿Cómo te va? Bueno Vamos a acudir acá Al permiso Que nos concede El cuerpo técnico Del Junior Para observar El trabajo De entrenamiento De cara a este partido Con el deportivo Seguramente Seguramente Pues será la La puesta Inicialmente En zona de preparación Los ejercicios Tradicionales Y ya cuando venga La parte Ya sustancial Demostrar el entrenamiento Pues seguramente Nos pedirán Que nos retiremos Señoras y señores Les agradecemos Muy Por su sintonía Les presentamos Nuevamente excusas Por este impase Por el formato vertical Pero bueno Lo importante Era estar aquí Le agradecemos A todos Su sintonía Estar pendientes De Queen Sports Los invitamos A un próximo video Y no se olviden No se olviden Que Queen Sports Vive intensamente Al igual que ustedes La pasión por el deporte Hasta una próxima ocasión